Y una extranjera residente en el sector Las Pascualas del distrito municipal de Arroyo Barril de la provincia de Samaná denunció que en un área verde se levanta una construcción ilegal para alojar un restaurante que según afirma cuenta con el permiso de medio ambiente. Federico Rután con los detalles. La extranjera de origen italiana de nombre Italia Cabuoto quien tiene residiendo en el país desde 1995 explicó a este corresponsal que el proyecto Las Pascualas fue vendido y nunca fue registrado legalmente donde se está construyendo un bar restaurante dentro de los 60 metros de playa en el área que es común de 3.662 metros cuadrados. Vivimos todos tranquilos, juntos y así. Bueno, esa es la forma de la gente que se está poniendo aquí. A mí no me gusta, supongo y pienso de tener todo el derecho. Esa área común verde es de todos. Denunció que es ilegal la construcción en el lugar donde solo existía un kiosco pequeño que era propiedad de un italiano que después en el 2008 vendió a una señora de nombre Ariana Acosta quien adquirió el local convirtiéndolo en un restaurante adueñándose de más terrenos. Que me dice el Tribunal de Tierra de Santiago porque lo de la capital me puso con letra mayúscula que la tierra del solar verde comune es sagrado, no se puede ni vender ni construir. Así mismo narró que ha acudido a los tribunales de tierra de Santiago y de la provincia de Samaná donde fue notificada la propietaria de la construcción y mandada a parar la obra por lo que hace un llamado al Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades competentes para que intervengan antes que acaben con la vegetación del entorno residencial donde hay más de 200 viviendas. Federico Rutan, CDN.